La pugna por el poder de la Federación de Organizaciones Indígenas de Napo, FOIN, continúa. Rocío Cerda y Patricio Chihuango disputan la presidencia de esta organización. Simpatizantes de los dos representantes acudieron a las instalaciones para defender a quien ellos consideran presidentes legítimo. Autoridades de control acudieron al lugar para poder evitar desmanes y convertirse en mediadores. Como ustedes pudieron evidenciar, la posición de tanto el señor Patricio Chihuango, que era el presidente, como la reconocida licenciada Rocío Cerda, son posiciones que tienen también sus argumentos, pero algo radicales. Entonces nosotros como organización, perdón, como gobernación, lo que vamos a tratar de hacer es pedir una respuesta al ministerio o a la Secretaría de Derechos Humanos en este caso, donde detalle un poco más con profundidad, una respuesta que sea satisfactoria para los dos lados. Pese a que nosotros ya tenemos un documento, un oficio con fecha 9 de agosto de 2021, donde reconocen y certifican a la licenciada Rocío Cerda como nueva presidenta de la organización, pero también es un derecho que le asiste al compañero Patricio Chihuango tener una respuesta un poquito más detallada en esto. Rocío Cerda y su consejo de gobierno fueron electos como nuevos representantes de la FOIN el 25 de abril, cargo ratificado el 12 de junio. El evento de posesión se llevó a cabo el 14 de agosto, donde contó con el respaldo de autoridades de la provincia y más de 135 comunidades y dirigentes de base. Las cinco organizaciones de base de segundo grado y 135 comunidades directas, expresidentes, quienes estuvieron cinco también expresidentes, ellos son los que dieron, le quitaron el aval. Yo tengo donde le quitan el aval a Patricio y me respaldan a mí. Y con toda esa documentación está ingresada en derechos humanos. Entonces no hay por dónde que digan que no están de acuerdo. Aquí están los mismos presidentes de segundo grado, algunos hoy día, que también Patricio les dice que no son válidos. Por algo son presidentes, entonces si no hubieran sido, entonces él tampoco hubiera sido nombrado. Ahora lamentablemente pasa esto, no sé por qué no quiere dejar el cargo. Yo, por mí si pasara esto, si me dicen Rocío mañana, tú no puedes continuar en este cargo. Me voy, muchas gracias. Yo no tengo ningún interés personal, sino ahorita estoy delegada por las bases. Patricio Chihuango aduce que es ilegal la designación de Rocío Cerda y que continuará como presidente de esta organización, por lo que solo se retirará cuando el Consejo Supremo lo indique. Y aquí vamos a luchar, vamos a ir posicionados hasta que haya un pronunciante efectivo desde las instancias superiores. Nosotros queremos el respeto, la consideración y el trato, porque ustedes muy bien saben que la FOIM ha sido una organización que representa a nivel provincial, regional e internacional, donde nosotros como líderes hemos estado. Simplemente estamos proponiendo que se lleve o que se convoque a un Congreso Supremo, donde el Congreso Supremo es la que atribuye a nombrar y a cambiar a la dirigencia por completo. Entonces es una salida que estamos dando, pero ni a eso no quieren escuchar, entonces no es problema nuestro. Nosotros hemos de seguir las comunidades, vamos a estar aquí presentes. La Secretaría de Derechos Humanos, de acuerdo al oficio número 2284, dirigido a Rocío Cerda, con fecha 8 de agosto del 2021, certificó su representación legal. Ante ello, el intendente indicó que solicitará nuevamente esta certificación ante la gobernación de Napo. Con cámaras de Pedro Cerda, informó Rocío León, Noticias al Día. Con cámaras de Pedro Cerda.